Revisión de la Paz 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 Se trabaja con una polera ¿Por qué trabajamos haciendo esta sección conca? Porque es también la más difícil de aprender Una pocha, porque esta es una con cual No se siente así Así es lo único que se me rega Mi nombre es Facundo Benítez Al curso llegué A través de internet Yo a Mariano lo conocí Por internet también, con los cursos Que hacía de Canal Encuentro Hace muchos años Lo busqué, lo busqué, lo busqué Hasta que encontré que estaba dando las clases Tardé tiempo en encontrar vacante Porque Pandemia en el medio O no tenía la plata en el momento Hasta que lo conseguí Hicimos un cuchillo parrillero El día de ayer empezamos Forjando la hoja Desde cero Desde cero, desde una planchuela Forjamos la hoja La normalizamos La templamos La revenimos Y después empezamos a devastarla Pasando por distintos granos Hasta tener una pieza ya Final, pulida Y el segundo día Hicimos El cabo, la encabamos Hicimos el mango Y le hicimos la funda Llegamos a este trabajo de cuero Y finalizado Tenemos una pieza finalizada Utilizable Completamente funcional Completamente funcional Hicimos el mango Hicimos el mango Hicimos el mango Hicimos el mango Entre악 Dereけど NueVO Tendremos Hicimos el mango Hicimos el mango Hicimos el mango Temipedia La pieza final, combinado junto con la funda. Aprendí muchísimo, me voy muy contento y con ganas de volver. Y si se abre la oportunidad del curso de Damasco, definitivamente volvería. Lo recomendé muchísimo entre mis amigos y entre los días de ayer y hoy, que fue lo que duró el curso, mientras yo iba subiendo fotos, mucha gente me preguntaba qué estaba haciendo, dónde lo hacía, qué era el sueño del pibe y la verdad que sí, es cierto. Hacer una pieza desde cero es completamente surreal.